Los 220 infantes inscritos en el Jardín de Niños Virginia Aguilar Pensado no serán reubicados en otras instituciones educativas de preescolar, pues su infraestructura no posee ningún daño, así lo informó Sergio de la Llave Migoni, director general del Instituto de Espacios Educativos. No obstante, precisó acercarán la zona donde se reconstruye el muro de contención para evitar que los pequeños sufran algún accidente. Bueno, nosotros ya hemos tenido una serie de reuniones con la directora, de hecho ahorita esta visita obedece a lo mismo, lo que vamos a hacer es colocar malla ciclón reforzada en lo que es el área que nosotros aquí podemos observar, esto llega en unas horas, el día de hoy queda, para que estamos hablando aproximadamente unos 13 metros lineales de malla. El titular de Espacios Educativos recordó que en días pasados concluyeron el estudio de geotecnia apegado a la normativa federal, esto para tener a ciencia cierta el tipo de construcción que se debía realizar y las características acordes al terreno. Recientemente, en días pasados, concluyó el estudio de geotecnia especializado que nosotros enviamos a hacer por normativa federal en materia de construcción de espacios y para que nos diera exacta receta de cuál es la construcción del muro que tenemos que realizar. Obviamente este estudio arroja qué es lo que sucedió, por qué se dieron esta situación, esta circunstancia y también te dice qué es lo que hay que hacer. Estamos hablando de un muro de una edad de 100 años aproximadamente, antes de que todas las construcciones que hay, no solamente de la escuela, sino aledañas existieran, ese muro ya estaba. Sin embargo, con el paso de los años se fue acumulando una, pues obviamente cantidad de tierra que tienen los rellenos sin que tuviera dren. Dren no solamente en la parte de la escuela, sino en toda la otra parte, porque se cayó hasta parte de un vecino, pero obviamente no podemos dejar a un lado los efectos de la tormenta tropical barri, que fue una gran cantidad de agua que todavía vino a originar todo este asunto. Laura Higuera Lozano, directora del Jardín de Niños Virginia Aguilar Pensado, reiteró que es totalmente seguro para los pequeños seguir recibiendo sus clases en la sede de esta institución con 100 años de antigüedad y adelantó que el próximo lunes estará presente el funcionario estatal y personal de la dependencia para informar a los tutores sobre los trabajos que realizan en el área afectada. Bueno, ya ustedes estuvieron ahora hace un momentito con el director de espacios educativos, el licenciado de la llave. Ellos vienen aquí el lunes a las 9 de la mañana para dar información a los padres de familia y de manera veraz qué es lo que está pasando y cómo se va a proceder. Nosotros, en correlación con ellos, vamos a poner una malla, una malla ciclón bien instalada para brindar seguridad y tranquilidad a los padres de familia y a todo el personal y poder iniciar las clases con la mayor normalidad posible, ya que como habrán visto, se están desplazando los salones a otros espacios, los salones del área afectada, justamente para tener una acción de prevención. Informó para Oye TV Adrián González Acosta.